La verdad que es extraordinaria, es una fiesta, una fiesta del conocimiento donde más de 80 proyectos se han presentado de 15 localidades de todo el departamento hay localidades muy pequeñas que han hecho mucho esfuerzo por estar aquí y de alguna manera es un reflejo del trabajo profesional y minucioso que han llevado adelante tanto Bettina Acuna como Mariano Elgarelli a lo largo de todo el año que es el equipo de cultura científica en territorio y que ha permitido que muchos clubes estén presentes hoy acá en esta feria ¿Y exponiendo diferentes proyectos? Totalmente diferentes, desde los chicos de 2 años, 3 años de edad en adelante tenemos grupos extra institucionales también que se hicieron presentes la mayoría pertenece a la educación formal, tanto primaria, educación media, UTU como también educación secundaria, tenemos de la lisión militar presente hay gente de distintos lugares, distintas procedencias y sobre todo distintas inquietudes lo que muestran estas ferias es eso, por donde están yendo las preocupaciones de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y jóvenes y es una mirada que los adultos tenemos que ver con atención ¿Y este año hay feria nacional? Sí, claro que sí, hay feria nacional en el día de hoy se van a estar seleccionando cuáles son aquellos proyectos que en categoría y área van a estar representando al departamento de Tacuarembó en esa instancia que se va a desarrollar en el mes de noviembre Betina, repasanos cómo fue la preparación para la instancia y los caminos recorridos para llegar hasta aquí Bueno, esta es la edición número 38 de la Feria Departamental de Clubes de Ciencia en el departamento en lo personal, es un orgullo poder recorrer diferentes instituciones que pertenecen a diferentes medios y después verlos aquí presentando esos trabajos entonces ahí vemos todo el proceso de investigación que tienen desde comienzo de año hasta aquí es importante resaltar que en el día de hoy ellos están mostrando ese trabajo pero que muchos trabajos no han sido concluidos todavía entonces por lo cual siguen trabajando hasta diciembre entonces para nosotros es un orgullo formar parte de este equipo de Cultura Científica Tacuarembó y de poder visitar y acompañar a cada uno de los proyectos también quiero felicitar a cada uno de los orientadores que trabajan arduamente con su equipo de trabajo para hoy estar presente en la Feria Departamental ¿Y está buena esta instancia principalmente? porque hay también muchos clubes que reflejan inquietudes de la comunidad o investigan algún tema particular en relación a lo que es el proyecto de centro Sin dudas, la variedad de temática es muy importante como ya lo resaltó Gustavo Riestra tenemos una variedad importante de proyectos y también es muy importante el acompañamiento que hacen los diferentes profesionales a lo largo del año en estos proyectos a ellos también queremos agradecerles todo el apoyo brindado a cada uno de los proyectos ¡Gracias!